¿Qué es el video de hoy? Hola, soy Erling Inunion, Ryo-yo, Chihau-xin-chi-lien. Hoy es el 27 de junio de 2015. Y... Nada, lo que se me olvidó decirle ayer, que le dije el video en... Bueno, es que... ¿Qué? Ah sí, hoy yo voy a filmar... ¿Ustedes se recuerdan los videos que yo filmé? Que yo le dije que iba a filmar un comercial o algo así, para los padres de Irene. O no sé si yo se lo dije, como sea. Yo lo filmé allá en Bali. Y nada, faltó uno, que ahora lo voy a filmar en el hotel en que Irene se está jajajando. Y nada, voy para allá. Me apretaron una cámara. Y nada, vamos a hacer este video. ¿Y qué más? Hoy, en el... en la universidad. El día de graduación. Vamos a ver si me invitan. Y nada, vamos. Así que lo veo ahorita. Entonces, esta es la cámara. Y... No, come on. Come on. Y este es el crew que vamos a grabar. Y allá trae Irene, que viene ahí. Y... Ay, ok. Entonces, vamos para la piscina. Vamos en el hotel. Vamos para la piscina a grabar el comercial. Y you... got the tea right and the cups. The tea and the cups. Ok. Sí, vamos para la piscina a grabar. Así que, no me fue ya. Hola, yo soy Daniel. Yo estoy aquí ayudando a Geraldo a grabar. Él está ayudando a Irene a grabar el... El comercial. Dívala a mí. Ahí están las piscinas. Le están enseñando a los niños a nadar. Y aquí están grabando. Esos son ellos grabando. Aquí hay un solazo grandísimo. Calor grandísimo. Craig y yo estamos aquí refugiados en la sombra. Dívala, Craig. Ay... Y nada, en eso estamos. Ahí está Geraldo, que más no se los vi en el sol. A ver... ¿A ver? Una película vamos grabando. Y que, la película vamos grabando. Y que, la película van grabando. Discutiendo el librato de la película. Entonces grabamos, pero yo creo que ahí con lo que yo creo que yo puedo hacer el comercial, pero ellas van ahora para una exhibición que es del producto. Entonces yo no puedo entrar porque ella me dijo que tenía que pagar y yo no voy a entrar. Y después de eso, de la exhibición, vamos a ir a grabar otra vez a ver si la piscina se va a hacer el gym porque está llena de niños. Y nada, ojalá que quede bien el video. Así que nos vemos ahorita. Entonces vamos a grabar aquí en esta habitación. Y hay más gente. Sí, vamos a grabar aquí otra. Vamos a grabar otro té igual. Y no sé, para ver cuál queda mejor. Y si no, bueno, su onda. Así que vamos a esto. Bueno, pero te sientes. Me siento como si yo estuviese trabajando. Y no sé, tengo que grabar. Y tengo la responsabilidad de hacer una cosa muy bien. Y que me están pagando, pero no me están pagando Bueno, pero estoy en un hotel, así que no me quedo Pero, nada, ahora Voy para la casa Y me voy a arreglar, porque en la noche Voy a salir Y ahí con los profesores Y varios amigos A bebé Así que, a la morita Y la luz back on now Watching, watching As the credits all roll down Crying, crying You know we're playing to a full house House No heroes, villains want to blame While we'll do roses build the stage And the thrill, the thrill Is gone Hello, so Here I am in this line I'm in the red building I'm with McKinney Yeah, I'm with Hoa Giovanni Gran, Giovanni Vázquez Oye, vetele un efecto especial POP, POP, POP PONME EL HANGELAND PONME EL HANGELAND PONME EL HANGELAND PACE Y YUDY Y Alex Alex in the house In the house Okay And Mayor Ren Yes So, here we are She's the chef Yeah, she's the chef I didn't know PIP Okay Okay, so We're here In Siemen Oh, look at the building We're back We're drinking And what you said Have you been owning H tense The building And what you saw We have made So right 'M I need Do you see Hi , we're Cool Other Talking about We're Who are Good Gracias por ver el video.